Volando como dinamita, se ha encontrado un enemigo peor que la kriptonita Grita tambalea, llego la hora de tu fin, provócame y me convertiré en super saiyajin Allá es cuando tu hora de morir se acaba de fijar, respira profundamente, kamehameha Me da pena combatir contra alguien tan débil y blando, hay que asesinar villanos solamente y derrotarlos Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, con un simple kayo que en tu vida caerá en mis manos El poder que tu poses, carece de argumentos, no te he visto entrenar Y en un solo momento es el problema cuando mil escritores te detallan Mientras yo tengo solo uno, Akira Toriyama Pues entonces que comience una batalla sin cuartel, que los héroes de la tierra sepan que tienen que hacer Que las luces de mis manos me vayan a obedecer, comienza la batalla, ven y vénteme No esperes que este guerrero se rinda, luz y fuego, super fuerte y metal, ok Soy demasiado fuerte para ti ya, el cielo será nuestro campo de batalla